SUGIC, soluciones TIC rentables y eficientes. Análisis de datos y estadísticas. En el menú resumen, encontramos el análisis de datos que nos brinda la mesa de servicios, como solicitudes, categorías, estados, agentes, informadores, etc. Si nuestra necesidad es ver graficadas las solicitudes, es posible dando clic en los menús como, por ejemplo, categoría o severidad. Podremos observar las gráficas solicitadas. O si deseamos generar gráficas por rango de fechas, en el menú Mantis Stats podemos realizarlo. Además, en este menú podremos encontrar más filtros, de estadísticas, gráficas por proyectos, categorías, estados, notas, agentes, etc. Estos nos pueden servir para la toma de decisiones en el momento oportuno. Gracias. 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 Gracias.